Joder, si va Hola a todos, yo soy Copiesberry y estamos en un vídeo de One Night at Flumpties Una noche en Flumpties ¿De qué va este juego? Ambos seguro que conoceréis el Five Nights at Freddy's Os dejaré una imagen por aquí Que va de... De lo siguiente Tienes que subir hasta las 6 Intentando que Los bichos estos no nos maten A ver ¿Se está cargando? Vale, ya estamos Hank Este cactus tiene una forma un poco peculiar Pero bueno ¿Meno? Que me diviertois Vale, está ahí Flumpties Vale, está ahí Ups, se acabó de... Vale, está por ahí Flumptie Está ahí Está ahí No... 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 Está por ahí... Ay Dios mío A ver... Vale, este está medio cascado Son los dos Son los dos A ver... A ver... Vale... 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 Oh oh... Ve aquí... Ve aquí... ¿Como si no es un videojuego? Que se va en un plifla' A ver... Solo que, miradlo. Bueno. Wow, vale. Chaval. Aunque sea un juego típico de estos animales, da yuyo, eh. A ver, vean que no, da mucho yuyo. Hola, Frampi. Oh. Oh, estás ahí, ¿no? Sí. ¡Sal de ahí, niuyo! Vale. No. No. Está ahí, ¿verdad? Miradlo. Está ahí. Oh, chaval, ¿verdad? Vale. Ya está ahí, ¿verdad? ¿Ya está? Joder Menos que se hagan grabar ¿Eh? ¡No! ¡Chavar! voy a ir a la Oh My family like Vale, que es el infierno ahí Vale, que es el infierno 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 Joder, si va Joder Que mamón Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y si queréis Me ponéis en los comentarios Si queréis la segunda parte Que se encuentra disponible Y bueno, espero que os haya gustado Y a ver si os voy a ver asistir como yo Y hasta la próxima Adiós Adiós